Te están esperando, oye Angélica te vengo saludando Y en Punta Arenas te están esperando Don Gustavo hasta nos llamó y dice que Angélica desapareció Pero un pajarito le ha comentado que ella está allá en San Miguel de Desamparado Pero un pajarito le ha soplado que está en San Miguel de Desamparado Pero dice justo que no la ve chiche, que pa' disimular se ataca ese biche Pero dice justo que no la ve chiche, pa' disimular se ataca ese biche Ay, 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 qué está pasando, oye Angélica te están esperando Oye, sí, qué tarde bonita, te están esperando mi guapa paisita Ay, 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 qué ha pasado, porque Don Gustavo está preocupado Ay, 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 qué es lo que pasó hace más de un año que Angélica desapareció Ay, 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 ay Gracias por ver el video